Se llegó la cena, se llegó la cena. Aquí está, hermana, alávele. A ver, adiós. Se llegó la cena, se llegó la cena. Y empezamos siempre con Garibay. Se acabó la cena. Se acabó. Estuvo muy rico. Santito. Gracias, gracias. Sit bien. No me gusta, me gusta, me gusta. Dale. ¡Hola, chiquito! ¡Ay! ¡Ay! ¿De quién andamos? Aquí seguimos. Mira. Bueno, Ofelia, come y come, hermana Ofelia. Y bueno, continuamos aquí con los saludos aquí a los hermanos invitados por ahí. Dios los bendiga, ánimo. ¿Se gozaron? ¿Se gozaron? ¿Se gozaron? Es todo. Bien. Bien. Amén, amén. ¡Aleluya! ¡Amen! ¡Gloria a Dios! ¡Maria a Dios! ¡Aleluya! ¡Mejos! ¡Ay! ¡No, Dios. ¡Lo solicitó! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡Ya! La cámara fue muy rico. ¡Ay! pero ya no les damos ya dale como hace rato dale 5 minutos donde más cuando puse, pase la voz si, si saludo saludo o sea, estoy hablando de mi esposo es la hermana de Marisol es todo hermana hermana, si alguien quiere repetir pueden hacer pregúntale a su equipo también, ahora si quieres si quieren repetir ahí está, miren nomás que cazuela ay, ay, ay a ver, muevele hermana, que hay ahí todavía hay comida, todavía hay a ver, huele a carne huele aquí huele a carne carne hermana, yo con las manos le hacía yo cuando me tocó cuando estábamos con los varones aire rápido eso es cierto yo quise, yo quise si es cierto miren nomás que platazo ay, ay es el plato volador el plato volador bendecido esto bueno Dani cómo está cómo estuvo cómo estuvo a ver un mensaje a las cocineras dale, ábreme delicioso un 10 ahí está gloria a Dios ven, Toñito a ver, dale riquísimo excelente hola ahí está Toñito Toñito moviendo el bigote moviendo el bigote Toñito el gritón el gritón aquí está el gritón paz de Cristo es todo Dani hermanos si gusta el más comida cuatro minutos cuatro minutos se cierra la cocina este morenito ¿quién es? ajá no es un bacán y favor no gracias gracias hermanas servidoras gracias gracias hoy vamos a repetir platos repetir vamos se puede se vale bueno Dios los bendiga hermanos siganse disfrutando estos videos del retiro 2022 like subscribe a la campanita clink